El Mundo Dinamo Es otro día en el barrio, en otra ley de guero, es otro día en el barrio, en otra ley de guero, es otro día en el barrio, en otra ley de guero, es otro día en el barrio, en otra ley de guero. Bajo control, drop clap, on the one-on-one, bajo el sol, no hables de más, if you really don't know, tómalo con calma y slow your road, con el vientre en mi cara echado para atrás, el sol brilla arriba y una vuelta salgo a dar, lo comienzo a moler, luego a enrollar, solo queda prender el fuego a fumar, let's get it on and the shit don't stop, it's the one time, two time, tea time, o'clock, viviendo la vida like we don't give a fuck, todos en el barrio, I say what's up, I'm so fly, no lie, let's get it poppin' and get high and fly like an eagle all over the sky, soy el mismo que fui, sigo aquí, that's right, ahora nos quieren dividir, pero no podrán, por mi forma de vivir y mi forma de actuar, nos quieren atrapar, nos quieren encerrar, y como animales, nos quieren enjaular, now I'm feeling so good, somehow, I'm going to start in the barrio till the day that I die. Es otro día en el barrio, no da ley y te quiero, es otro día más, es otro día más. Los amigos del barrio pueden desaparecer Y hay gente que tal vez nunca vuelva a ver Cada vez como irá la última vez Ese sí me lo hago, ese sí me lo he hecho Y el barrio de la playa Para la playa El barrio de la playa Pero ahí tiene... ¡Ay! Bueno, bueno... ¿Te recomendaría? Sí, por supuesto Pero es bueno, se hace por los lados ¡Gracias!